¡Hola! ¡Buenas! No sé si porque salen cartas nuevas en Ultimate Team Y quieren que gaste dinero o lo que sea Pero no sé, de repente empieza a quedarse pillado el modo carrera 28 millones de veces Y se hace imposible jugar Eso es lo que ocurrió la semana pasada Esta semana y hoy Espero que la cosa sea diferente No hemos vuelto a tener este problema Desde que ocurrió la semana pasada Ninguna otra serie Así que bueno, no debería de haber ningún problema hoy Esperemos que no lo haya Bienvenidos todos, gracias por acompañarme aquí en un directo más Una tarda más Y lo dicho, pues esperemos que hoy no haya cosas raras Hay cositas de las que hablar hoy Tema Ramos, tema Haaland Ayola, su padre Hay cositas, hay cositas hoy de las que hablar Y las veremos por supuesto Durante directo, iremos comentando un poquito por encima Todos estos temas Tenemos que empezar un partido contra el Real Club Deportivo Español Español de Barcelona A ver, pasa una cosa con este partido Este partido es el partido que se quedó pillado 20.000 veces ¿Vale? No pudimos pasar de este partido en ningún momento Pero este partido Antes de quedarse pillado Antes de que ocurriesen cosas raras Yo lo iba ganando al descanso 1-0 Es decir Que yo Ahora Voy a jugar la primera parte Y vamos a ir al descanso 1-0 Ya después que pase lo que tenga que pasar Pero al descanso Nosotros estábamos ganando este partido 1-0 No, no al descanso Ahora minuto 41-42 Vamos a ir hasta el descanso Vale, así que Vamos a entrar en simulación visual Voy a marcar un gol Voy a jugar la primera parte Y ya está Lo de la chica llamada Penny Pues lo busqué, Luis Lo busqué Y la verdad es que no No encontré el meme No sé qué tenía que encontrar exactamente Encontré el personaje este Del inspector Gadget Que me dijiste que buscase No sé Pero ahí no No he encontrado el meme O no he encontrado la gracia La verdad es que no No sé No he encontrado nada más Ahora le meto en 4 la segunda parte Hombre, espero que no Espero que no Me gustaría que no Que eso no ocurriese Pero bueno Puede pasar, ¿no? Todo puede pasar No sé quién marcó el gol Pero bueno Lo voy a marcar con Manguito Cano El goleador del equipo O con Nico Williams, ¿eh? Pero lo voy a marcar con Nico Williams ¿Por qué? Bueno, pues es un chaval Que hizo una buena pretemporada En partido oficial de momento No ha tenido su momento Y bueno, pues lo va a tener Con ese gol al Espanyol Vale, la cosa es ahora Pues esperar a que vea La primera parte Y la segunda parte La hacemos en simulación Una cosa que voy a hacer Bueno, sí Voy a mantener posesión Uy, nivel bajo, ¿eh? Nivel bajo de batería ¿Me vas a entrar? ¿Me vas a entrar si cambio de mando? Sí, sí Viene a entrarme aquí a tope Viene aquí a tope Ojo Hacemos cambio de mando rápido Hacemos cambio de mando rápido Ojo Ah, vale, se pausa Se pausa, se pausa el partido Bueno, pues Pues eso Yo voy a poner el otro mando a cargar ¿Vale? El que acabo de quitar Vale, ha salido afuera Y nada, chicos Hoy empezamos Hoy empezamos un poco raro A ver, hoy empezamos un poco raro Pero es que Os digo Es que Es que esto Esto empezamos raro Porque la semana pasada No nos dejó el juego de jugar Básicamente Vamos a dejar que pase el tiempo Es una chica Que cuando la ven Se emociona bastante por su físico Como dijo alguien ayer en el chat Ah Y ahí está la gracia Oye, la cámara que ha pasado Eh Cámara Vamos a ver, cámara No sé por qué Al quitar Es que no tiene ningún sentido Al quitar un cable Al desconectar el mando de cargar Se apaga la cámara Pero no es la primera vez Que me pasa A ver La cámara, por favor ¿Vuelves? Hola Hola, ¿qué tal? Eh No sé, tío La cámara se raya a veces Vale Eh Tema Tema Ramos Vamos a hablar del tema Ramos Tema Ramos Eh Yo he puesto un tuit He puesto un tuit antes Contestando al parte médico Que Que ha puesto el Real Madrid Y he dicho que Creo que el Real Madrid Debería retirar Ahora mismo La oferta de renovación A Sergio Ramos Creo que Creo que el Real Madrid No tiene que renovar a Sergio Ramos Creo que Que es un cachondeo Esto de Ramos Es un cachondeo Es un cachondeo Es que Es que No tiene ningún sentido Este par de selecciones A Sergio Ramos Es que no tiene ningún sentido No juegas el último partido Con el Madrid Porque tienes unas molestias Del partido contra el Atalanta Vale Ese partido contra el Celta Ramos no lo juega Por unas molestias Y coges y te vas con la selección Y después de irte con la selección En el primer partido Juegas la primera parte Y cambian al descanso Te cambian al descanso ¿Cómo que te cambian al descanso? ¿Qué es eso? Bueno, pues que me agarramos al descanso En un partido Que por cierto España estaba ganando por la mínima Y acabo perdiendo Me he dado la patada Me ha pegado aquí Se ha calentado aquí Álex López Pero vamos Increíble Bueno Ramos Te vas con la selección Después de perderte El último partido Góna en Madrid Tópatelo huevo Pero es que te bajo la selección Y el primer partido Contra Grecia Juegas La primera parte Y te cambian al descanso ¿Por qué cambia Luis Enrique al descanso A Sergio Ramos? Jugó la primera parte Para sumar una internacionalidad Tuvo molestias Y por eso lo cambió No, no, no No lo sabemos Después del segundo partido De parón contra Georgia No juegas ni un solo minuto Y al tercer partido Coge y te saca El minuto 86 de partido Para que sumes Una internacionalidad más Y coges Y te lesionas En el entrenamiento Posterior al partido O eso Esa es la versión que da Esa es la versión que da Porque puede ser He visto una imagen De una jugada En la que Ramos Al poco de entrar al campo Tiene que hacer un sprint Tiene que hacer un esfuerzo intenso Y puede que se lesione En esa jugada Porque es que no tiene ningún sentido Entrar a falta de 5 minutos Para sumar una internacionalidad Es que estás pensando más En las internacionalidades Que en cualquier otra cosa ¿No? Tenía molestias Ramos ¿Por qué Ramos no fue titular Contra Georgia Ni tampoco contra Kosovo? Es que ¿Qué pasa con Ramos, tío? ¿Qué pasa con Ramos, tío? No, no entiendo Es que no entiendo Lo de Ramos Y coge y se lesiona Después de De partidos Se lesionan En el entrenamiento posterior Porque, claro Como había jugado Pocos minutos Pues se quedó entrenando Con los que No habían jugado Es que Es que de verdad Ramos se ha querido poner Por encima de la selección Por encima de Real Madrid Por encima de todos Ramos ha sido Muy egoísta Porque Si tenía molestias No tiene ningún sentido Que haya jugado Y si no juegas con el Madrid Si no es titular Con la selección Algo pasaba ahí Tenía molestias Tenía molestias seguro Justo la lesión sale Ahora que vuelve al Madrid Es que tócate los huevos Mira, a mí lo de Ramos Me parece que estaba lesionado O que estaba lesionado O que se lesionó En esa jugada en el partido Y Joder, tío Marca el español Es la primera jugada Ataquea que tiene No Voy a marcar un segundo A mí me parece que Ramos O se lesionó Al descanso Al descanso del primer partido Contra Georgia Y lo han querido Mantener oculto Para ver si sumaba Otra internacionalidad O yo O yo no entiendo nada De con Sergio Ramos Pero yo lo he dicho Yo creo que el Madrid Debería retirar ahora mismo La oferta de renovación De Sergio Ramos Y que Sergio Ramos Se debería ir a su casa A su casa Vamos A su casa Esa es mi opinión Del tema De Ramos Y además va a estar Un mes fuera Es que Lleva Lleva Un mes y medio Dos meses fuera Y ahora va a estar Otro mes fuera No hay que renovar A ser que Ramos Y encima Después de De esto tan raro Que ha hecho Con la selección Ramos Ramos ha pensado en él Ramos ha pensado en él Por encima de cualquier otra cosa A ver Ramos No Ramos está más pendiente De los récords De no sé qué Que de Que de rendir Y de Y de dar la cara Y voy a quitar a Wawangituka Porque los dos arriba Están Los otros extremos Están bien Y voy a quitar a Wawangituka Vamos a sacar a Tapsova No suelo cambiar a Wawangituka Pero bueno Este partido Se va a dar esa Situación Y me queda un cambio A ver ¿Puedo retrasar a Ordoñez Quizá Y sacar a Richardson Aquí Vamos a hacer eso Vale pues se llevan los tres cambios Estamos ganando el español Se que me ha metido a marcar Un segundo gol Pero bueno A ver qué pasa Ahora Varane el líder Bueno Varane Nacho Varane Nacho Van a A compartir pareja de centrales Veremos si Zidane Proba a jugar con tres Si prueba a jugar con tres Sería con Mendy como tercer central Y Marcelo como carrilero Entiendo yo Militao no va No Una defensa de tres con Militao No lo ve En caso de que Se quiera reforzar con tres defensas Por no estar Ramos Yo creo que sería con Con Mendy jugando de central Esa es mi opinión No tiene por qué ocurrir Pero creo que Que sí Que sería algo así Uy 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 Buffon Que ha salvado esa Vamos a ver Buffon salva esa Pero coge el balón Intenta sacar rápido No sé para qué Minuto 90 de partido Intenta Buffon sacar rápido No sé a quién Porque es que encima Se le ha dado directamente Al jugador del español Ya este partido Después de los buffs Del otro día De las tonterías Este partido ya Lo iba a ganar Si o si Lo he ganado Jugando Si Pero me da igual Dale que a ganar todo Te lo manda el capitán Si no te despido Joder Ah chunga la cosa Marcelo de lo que hizo en Valencia Ni de coña jugará No tiene por qué Yo creo que no tiene ninguna Relación una cosa con la otra Militaros jugó un solo partido este año Si jugó contra el Levante Y lo expulsaron a los 15 minutos Algo así Si si que ha jugado Si que ha jugado En la derrota contra el Levante Que lo expulsaron Y jugó contra la de Collano Que en Madrid Que haya eliminado Si que ha jugado Militaros partidos Si Otra cosa es que haya jugado Partidos que en Madrid Ha ganado Esto ya es Es diferente Hablaste de la multa a Marcelo No, no, no Hablaste de la multa a Marcelo Mira, me parece una gilipollez Os lo digo de verdad Los jugadores están pasando test Continuamente Entiendo que hay unas limitaciones Experimentales y todo lo que tuviera Pero Tío Marcelo Se hará Tres PCRs a la semana Marcelo se hará Tres PCRs a la semana Marcelo no va a llevar El virus de Madrid A la Comunidad Valenciana No No Me parece una gilipollez ¿Y hay cierre perimetrales? Si, bueno Pero hay cierre perimetrales Pero joder Que Marcelo se está haciendo test Continuamente Y yo no lo digo por Marcelo Porque sea de Madrid Lo digo por cualquier jugador De primera división O por Koeman Koeman también se había ido No sé dónde A Marbella Están pasando controles Continuamente Esas personas están pasando Controles continuamente Me parece una tontería La de Marcelo Me parece una tontería ¿Que está mal? Bueno, sí, está nada mal Pero vamos Que tampoco hay que darle Yo tampoco le doy Mucha más importancia Fichado ya a Chigiriski No, no Aquí ya el mercado Realmente lo teníamos ya Muy encaminado Tenemos ahí dinero Pero lo vamos a dejar Un poquito para Cantera y tal Y con esto que tenemos ahora No vamos a quedar Bueno, ¿Cómo lo veis vosotros El tema de Marcelo? Es que, no sé A mí me parece una tontería A mí es que me parece una tontería Absoluta Marcelo Koeman que también se ha ido a Marbella Es que me parece una tontería Me parece una tontería Es que es Marcelo Es que no soy yo Es que es Marcelo Yo por el hecho de no ser Marcelo Sino por el hecho de Joder Los jugadores de primera división Se están haciendo test continuamente No tiene nada Oferta por Nedelefter Retirada ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Espérate, espérate, espérate Espérate, voy a salir, ¿vale? Voy a salir porque siempre hay un auto guardado Después de los partidos Voy a salir Porque esto de Nedelef Esto de Nedelef, claro Con los bugs Contando a repetir Lo mismo Esto de Nedelef Recuerda que lo negocié en su momento Pero claro Ahora he perdido la oferta Porque Porque se me ha pasado el tiempo Y porque no sabía que tenía que contestar a la oferta Tío Porque con estas cosas de los bugs Y de las tonterías Me quedarse pillado 20 veces Vale Vamos a negociar a los de Nedelef Picha Ricky J. Jones Que en tres temporadas te subirá a 88 ¿Pero qué media tiene esa? Vale un millón o dos en la segunda temporada No sé quién es Es el El jugador del Del New England Revolution ¿No? Creo Creo que es el equipo Me suena Me suena de De haberlo visto alguna vez Creo que es ese A ver si no me estoy colando yo Delantero centro Espérate que igual me estoy colando yo aquí De jugador Jim Jones Ricky No, no No, no parece Vale pues me estoy colando Pensaba que era un jugador de la tercera Pensaba que era un jugador de la De la MLS Jones Ah vale Ricky Jade Ricky Jade va junto Ah este lo tenemos aquí Pero es que este jugador Es que es delantero No necesito un delantero Va y colada Sí, sí Va y colada Es que delantero Joder Tenemos a Waman y Tucker Es el mejor jugador del equipo Y después fichamos a Thompson Es No sé Quizás si consigo Si consigo sacar a Si consigo sacar a Thompson En algún momento Pues podríamos fichar a este jugador A A A Jones Pero Club no venda además Tendría que pagar 3-600 de clausula Va a ser que no Va a ser que no Va a ser que no Cuando suba su valor Y su valor sea más acorde a la cláusula Me lo pensaré Pero ahora mismo Qué velocidad tiene Hostias Sí, sí Podría utilizarlo de extremo Lo que pasa es que Es que el club no vende El club no vende Si el club vendiese Mira pues sería una Una opción interesante Para jugar de extremo Sí La verdad que sí Sí, podría estar bien Para jugar de extremo Lo que pasa es que No voy a pagar 3-600 por él Al menos no ahora Así que tenemos Apenas 4 millones De presupuesto Vamos a esperar A ver, es un jugador muy joven Tiene 18 años, ¿no? 18 años he visto Ojo Sí, sí Tiene 18 años, tío Podemos esperar Una temporada por él Podemos esperar Una temporada por él Lo tenemos ahí En el centro de traspasos Y podemos esperar Una temporada por él No se va a ir a otro equipo Está en el Peterborough o este Qué extrañas de tu canal Antes Qué extrañas de tu canal Antes Pregunta interesante Oye, ¿esto se ha quedado Pillado? ¿O está cargando? No, no, no No se ha quedado Pillado, ¿no? Está cargando No No No, no te has quedado Pillado, ¿no? No, sí, sí Sí se ha quedado Pillado No, no reacciona No, no, no La semana pasada No pudimos jugar Esta semana Ya me loco, eh Pero me interesaría jugar un poco ¿Sabes? No sé Me gustaría jugar un poco Al mundo carrera Me dejáis Por favor Quiero salir ya del mercado Tío, cuando estamos En el mercado de traspasos Es una locura Lo que se queda pillado El jugador De verdad Cuando se está En el mercado de traspasos Es que no tiene ningún sentido No tiene ningún sentido A ver, ¿cuál es el último guardado? Pues otra vez El último guardado Es justo después Del partido contra el español Mira, voy a avanzar Esto lo más rápido que puede Ya está, tío Es por el modo carrera Es por la partida Es por estar En el mercado de traspasos Esto se pega aquí Unas bugueadas tremendas, tío Es De verdad Es asqueroso, tío Es asqueroso lo de este juego De verdad Es asqueroso, tío De este juego De verdad, tío Vamos a hacer Hemos hecho tres cosas Meter a Joe En el centro de traspasos Negociar Nedelef Y avanzar en el calendario Es que no he hecho nada más Y ya la tercera Se ha quedado pillado Que ha sido avanzar en el calendario Es que Avanzar en el calendario Es que se ha quedado pillado Avanzando en el calendario Hay Discord Sí, sí Escribe Escribe Discord Escribe Discord Tal cual Y por cierto Jay Jones está jugando En la Liga Santander Seguramente descienda Pero está jugando En la Liga Santander Bueno, espérate Seguramente descienda No, se ha mantenido En esta temporada Claro, es que hay muchos equipos De primera división Que están aquí En la Superliga Claro Bueno Dos millones en el de led Dos millones en el de led Ya está, tío Factor calendario No, factor calendario Factor Factor bug Factor Hola, soy EA Sports Y me apetece quedarme pillado Veinte millones de veces Vale, Jones Nedelef ¿Me dejas guardar la partida? Antes de avanzar en el calendario No he de hacer nada Bueno, ya hemos hecho un avance Ya, Jones está en el centro De traspasos Y el otro Eh Nedelef está negociado Vale Avanzas dos días Ojo, eh Ojo que le cuesta, eh Ojo que le cuesta, eh Avanza un día Avanzas dos Avanza dos Me dejas salir Me dejas salir Gracias Gracias Maravilloso Este juego es duro, eh Este juego De verdad, eh Este juego es duro, eh Es duro, eh Es muy duro lo que hace este juego, eh Este juego Cuando se empieza a quedar el juego pillado así Mentalmente Te quema, eh Mentalmente te quema Bueno, vamos a ver un balance de nuestro equipo ¿No? Balance de nuestro equipo Gasto Cero euros Beneficio Siete millones Doscientos treinta mil ¿Por qué con ese beneficio tengo Cuatro millones de presupuesto Otras pasos? Porque tenemos aquí a nuestro Creador Daniel Jansson Que está buscando jugadores en Italia No sé de qué está buscando jugadores en Italia Pero bueno Cinco millones Setenta cincuenta mil De presupuesto Me gusta eso Nedelef Sale del equipo Y ese hueco que deja Nedelef ¿Realmente lo podemos cubrir? Creo que sí Está Richardson Está Ossiag En plantilla Está Uva ¿Picharías algún centrocampista más? Porque Ossiag Lo podemos meter Como medio centro defensivo Como interior Como defensa central Ossiag Es multiusos Bogarty también puede jugar De medio centro defensivo Richardson Es para jugar de media punta Principalmente Pero puede jugar como interior Y... Después está Uva Todavía por aquí en plantilla Está Dolan A la que le podemos ir dando Algún que otro minuto Bueno Yo creo que Yo creo que estamos bien cubiertos Yo creo que estamos bien cubiertos Y teniendo en cuenta Que esto no es el Madrid No tenemos competiciones europeas Quiero pillada del año En la gala espectral A ver Todas las pilladas Son una mierda No, 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 no Por favor EA Sports Déjame jugar a este juego, tío Déjame jugar a este juego, por favor Es que, ¿qué es esto, tío? ¿Me quieres dejar jugar, por favor, tío? Esto es un escándalo, de verdad Voy a terminar ya el mercado, eh De verdad, tío Voy a terminar... No sé ni en qué momento Guardado ni nada, tío Voy a terminar ya este mercado De traspasos, por favor, tío ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es, tío? Tío, no voy a mirar nada más en el mercado, eh Voy a coger el último día Y por mucho que me hagan la oferta de la vida Me da igual La perdemos La perdemos la oferta que queda Me da igual Voy a avanzar directamente Al día 1 de septiembre Voy a saltar directamente Al 1 de septiembre Y que se acabe ya el mercado, tío Que se acabe ya el mercado Porque no Es que esto no es No es normal, tío ¿Qué es esto, tío? Mira, mira, mira Si es que no cargan bien ni los menús ¡Si es que no cargan bien ni los menús! Chicos, ¿han salido cosas nuevas en el último 20? Aniversario de FUD ¿Esto es nuevo? No sé cuánto tiempo Creo que eso ya lleva unos días, eh No creo que sea nuevo No creo que sea nuevo Esto no es normal, ¿no? Ya sé que no es normal Autoguardado Hay 56 Esto es O más tarde que tengo No sé No sé en qué punto es exactamente Pero voy a coger Y voy a avanzar directamente Al 1 de septiembre, eh Me da igual Este último día de mercado Mira, este último día de mercado Para ti, Spots Para ti Haces lo que te dé la gana Con este último día Pero a mí déjame en paz Déjame en paz Avánzame, avánzame el día Avánzame el día, avánzame el día Me da igual perder ofertas, eh Avánzame el día Y déjame ya en paz Por favor No sé si habré perdido algo Espero que no Vale, no me había llegado Ninguna oferta Así que ya está Pues ¿Me dejas avanzar Hasta el día del freno bache? ¿Me dejas? ¿Me dejas? ¿Me dejas? ¿Me dejas? ¿Me dejas guardar la partida? ¿Me dejas? ¿Me dejas? Bueno Eh Es que no sé qué deciros La verdad No sé qué deciros Porque yo estoy flipando Con esta mierda Vincenzo Santoro Mira, Vincenzo Santoro Joder, qué pinta tiene Vincenzo Santoro Vamos a hacerle sitio Por ejemplo Echando a un Frank Powell 58 de potencial máximo ¿Qué haríais con estos jugadores? A ver, a ver, a ver Eh Eh Os hago Os hago una encuesta rápida Eh Sí, sí Reglas del chat ¿Cuáles son las reglas de mi chat? Joder Eh Pregunta Eh Los canteranos lamentables Súbelos Y Véndelos Échalos Vale, os pongo una encuesta así rápida Un minuto Eh ¿Qué haríais con los canteranos lamentables? ¿Los subiríais para venderlos? Hombre, hay que tener en cuenta que No es fácil vender jugadores en este juego No es nada fácil Hay para echar, eh Todos los que estén por debajo de 80 los he hecho Y son bastantes De momento va ganando el echarlos A ver, para subir Me dice que suba Caruso Vamos a dejar que Caruso se desarrolle un poco Yo creo que es bueno dejar que se desarrolle un poco Que defina un poco ese potencial Yo creo que no hay prisa por subir a estos jugadores Y después el Leo Howard Pues más de lo mismo Medio centro y tiene 60 de media Este es medio centro defensivo Carrilero lateral Madre mía, este ¿Quién es este, tío? Madre mía Que polivalente, ¿no? De 86 a 92 de potencial Este tiene muy buena pinta Vale, votáis que los este Pues nada, pues De momento voy a ir echando Como tenemos espacio todavía Para seguir trayendo más jugadores A estos que son buenos Voy a dejar Vamos a tomar las cosas con calma Porque ya sabemos como funciona este año El tema canteranos Este año el tema canteranos funciona Que si los subes y no juega Te pierde potencial Así que Creo que es preferible ahora mismo Dejarlos aquí A subirlos al primer equipo Y que pierda el potencial Pues ahí tenemos eso Hemos hecho una buena limpia Y aquí Vincenzo Santoro tiene buena pinta Todo fuera Todo dentro Tiene muy poca media Pero Tiene un potencial Que podría llegar a 94 Y esto es dentro Vale, eso por ahí Por otro lado Si no se queda pillado Os juro que pensaba Que se había quedado pillado Y es que me asusto Me asusto Estaba el menú Tranquilamente Tranquilamente Sin nada raro Déjame guardar Voy con miedo Voy con miedo Voy con miedo Vale Vale Del Pino Mago Está con la selección Pues muy bien Vale pues chicos Vamos a ver Quién juega de este partido El juego me pone a Bogarde Tampoco hay muchas más opciones O Bogarde O Pfeiffer Podría jugar o Sion de Central Pero bueno Vamos a apostar por Bogarde Que es uno de los fichajes De la temporada Que tenía A ver Potencial de Bogarde Creo que estaba bien 80 de potencial de Bogarde Tiene Tiene buena pinta Vale pues el partido Contra Fenerivache Contra ese equipo turco Eh Mmm ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!